Para esta temporada de inicio de clases es muy importante la lonchera de nuestros hijos y saber preparar todo lo que ellos necesitan para nutrirse bien. En esta nota una explicación más detallada. En este tiempo escolar es importante que tenga en cuenta una buena preparación de la lonchera de sus hijos. A continuación les presentamos algunas recomendaciones para el buen hábito alimenticio. Con el regreso a clase entonces regresan las loncheras y hoy queremos hablar de lo que son las loncheras saludables. Recordarles además que nuestros hijos y nuestras hijas requieren de una alimentación sana, nutritiva y balanceada para que haya un buen rendimiento tanto académico como un buen desarrollo físico, emocional y mental. Entonces es importante que tengamos en cuenta en el momento de hacer las compras de nuestra canasta familiar que son los alimentos que debemos comprar para echarle la lonchera a nuestros hijos porque la gran mayoría de ellos deben de cargar ya sea una media mañana, un desayuno o un algo en la tarde. Estamos olvidando mucho las frutas y quiero recordarles que las frutas son las que más vitaminas contienen. Se podría decir que de la A a la Z, dependiendo la fruta que estemos escogiendo, la que sea de nuestra elección, tiene cierta cantidad de vitamina. Pero en general las frutas contienen altos contenidos de vitamina C. Entonces volvamos al tiempo de antes, echemos una fruta dentro de nuestra lonchera y recordarles que la proteína, la caloría y la grasa es importante pero en medidas moderadas. Es decir que si yo le echo a mi hijo un juguito, una cajita de juguito, un frasquito de juguito de los que encontramos en el comercio, le estoy dando una gran cantidad de calorías. Los niños en el proceso de escolar, donde están desgastando sus energías, pero además también necesitan que sean una adquisición de energías, ya sea por la alimentación balanceada, al darles este tipo de jugos tan altos en calorías o las chocolatinas o los dulces como los bombones y otros similares, estamos dando pie a que el niño tenga una descarga alta de glucosa y esto eleva los niveles de ansiedad en el niño, entonces se pone hiperactivo, es decir, magnesio, más cansón porque eleva su azúcar al máximo y él de alguna manera lo tiene que eliminar. Entonces, ¿cómo le elimina el cuerpo? Pues él es inteligente y simplemente hace el desgaste de la caloría de esa manera, activando el niño y eso es lo que hace que el niño se ponga más necesito. Es por eso que lo ideal no es que en la lonchera de la mañana, de la media mañana del desayuno, yo le empaque una caloría tan alta como un dulce o un jugo con conservantes, pues que son los que se venden en el mercado. Por eso debemos preferir un juguito natural, sabemos que si lo hacemos en agua pues no se nos va a dañar o preferir de pronto echarle una lechita chocolatada a temperatura ambiente si al niño no le gustan las cosas muy calientes o un chocolate que estamos acostumbrados en casa a desayunar. La alimentación es un factor importante para el desarrollo de nuestros hijos y por medio de la lonchera podrás encontrar la cantidad adecuada de vitaminas y proteínas. Es que al niño no le gusta cargar, que porque se le enfría, que frío sabe mamá luco. Hay alimentos que fríos se pueden consumir. Un sánduche preparado con pan, ojalá integral, no es que el integral ayude a que nos bajemos de peso, sino que el integral contiene unos ciertos cereales o ciertos restos de cereal que nos ayudan mucho en el balance porque tienen más fibra y porque ayuda a mover más el intestino. Entonces, un sánduche con un pancito integral o un pan blanco normal con una tajadita de una carnita fría, ojalá no acostumbremos mucho a que sea así porque ya sabemos que los embutidos no son muy sanos, pero sí se pueden consumir moderadamente. Una tajadita de loncha o queso o quesito y con eso podemos hacer nuestros sándwiches. Si le podemos poner una tajadita de tomate o un pedacito de lechuga, eso ayudaría también mucho porque estamos haciendo un balance entre los minerales y las vitaminas porque recordemos que los vegetales tienen altas cantidades de minerales. Cuando estamos en proceso de crecimiento, más en nuestros hijos, en esta edad escolar ellos requieren unos alimentos específicos. No es la alimentación como los adultos, que es baja en grasa, baja en azúcar, baja en proteína, baja en un montón de cosas, pues porque a esta edad, a partir de los 30, pues nuestras necesidades nutricionales son diferentes, pero en ellos sí se requiere que tenga un grupo de alimentos balanceado, pero que lo tenga todo contemplado en la alimentación del día. No olvidemos que la leche o los derivados de la leche son importantes, que el niño lo siga manejando ya que contienen altas cantidades de calcio y el caso ayuda a que se desarrollen mejor los huesos, que evitemos la osteoporosis a temprana edad, es decir, después de los 40 que empezamos a tener problemas de osteoporosis, entonces lo ideal es recordar que en estas edades escolares es importantísimo que los derivados de la leche estén contemplados dentro del balance de la alimentación, ya sea en la lonchera, porque podemos contemplar la posibilidad de poner un yogur dentro de ella, un kumis o una bolsa de leche natural o de leche saborizada. Alaborar el kumis o el yogur en casa es fácil, no es sino buscar, ya hoy la tecnología está muy avanzada, buscamos en YouTube la manera de hacer un yogur en casa y es facilísimo, cómodo, higiénico y económico. Entonces, cuando pensamos en una lonchera, no tenemos que pensar en que la lonchera de nuestro hijo va a costar cinco o seis mil pesos diarios, podemos pensar en que puede ser una lonchera económica. Otro error que cometemos mucho los padres es darle a nuestros hijos el dinero para que ellos consuman dentro de las tiendas de los colegios su lonchera o su media mañana o su desayuno. Está bien si tenemos una carrerita o lo vamos a hacer en excepción de vez en cuando, pero ¿qué pasa? No es que en las tiendas de los colegios no vendan buenos alimentos. Ellos también tienen esas requerimientos por parte de la administración municipal para que lo que se venda ahí sea sano y pues esté de buena calidad y en buen estado. Pero tenemos que pensar que el niño obviamente no va a pensar que va a arrimar a la tienda a comprarse un café en leche con una empanada que pronto puede ser más nutritivo, sino que va normalmente por un paquete de papas y una gaseosa. Y es ahí donde vuelvo y les digo, les reitero, la gaseosa contiene altas cantidades de azúcares, entonces ya nos va a hiperactivar el niño o nos va a aumentar la cantidad de glucosa que no necesita el niño y entonces es donde se viene el sobrepeso, la obesidad o la malnutrición. Recordemos que no solamente el malnutrido es el que está flaco o delgado, sino que el malnutrido también puede ser el que está en sobrepeso porque lo que tiene su cuerpo es más cantidad de grasas y otras sustancias dañinas que masa muscular, que es lo que realmente el niño requiere para que tenga un buen desarrollo físico. Los niños en proceso de crecimiento requieren una mejor y variada alimentación. La alimentación también es muy importante porque hace que el niño esté activo sanamente y que mentalmente esté preparado para adquirir todos los conocimientos requeridos. Es decir que si el niño está malnutrido, si sus balances en el desayuno o lo que es peor, si el ayuno es muy largo, es decir, si el niño consumió sus alimentos a las 7 de la mañana el desayuno antes de salir de la casa y se pasó todo el día, es decir, hasta la una de la tarde que regresa a casa a almorzar, todo este tiempo en ayuno tampoco el niño le va a ser saludable, ni va a ver buen aprendizaje, ni buen desarrollo físico y emocional, ni mucho menos mental porque el niño no está con la actitud, ni la capacidad ni la aptitud para poder aprender, entender y poder razonar con mayor facilidad. Entonces es recordarles que los niños en proceso de crecimiento requieren más alimentos que los que ya estamos en edad adulta. Es decir, que el niño requiere un desayuno, una media mañana, un almuerzo, un algo, una comida y si es factible de pronto una merienda. Y que no haya ayuno prolongado, como les digo, y que todo esté balanceado. Debemos tener dentro de nuestra canasta familiar o de nuestra alimentación la proteína, las vitaminas, los minerales, los carbohidratos, las grasas en moderada cantidad y que sean grasas sanas, no sobresaturadas y este tipo de alimentos nos van a garantizar que tengamos un buen desarrollo tanto físico como mental, para que en el caso de los estudiantes podamos aprovechar todo este tiempo. Entonces todos estos consejos se los podemos solicitar. En los servicios de salud, puede ser en las EPS que cada quien tenga, cualquier médico, cualquier enfermera está preparada para que nos dé una corta charla o nos sugiera o nos diga qué hacer en caso tal de que estemos un poquitico con dudas de lo que tiene que ver con la lonchera o con la alimentación de nuestros niños en edad escolar. Cualquiera tiene la capacidad de darnos como esta información de una alimentación sana y balanceada para poder garantizar un mejor desarrollo, como les digo, físico y mental del niño en edad escolar.